El propósito principal para garantizar la paz y la seguridad será mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población, buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma. El fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales destacó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Michelle Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, anunció el acuerdo alcanzado con Reino Unido para lograr una salida ordenada del bloque europeo. La primera caravana de migrantes centroamericanos lleva en ella a 106 niños y niñas infamiliares o personas que los acompañen, lo que los hace más vulnerables a redes de trata y tráfico de órganos, señaló la asociación Save the Children. Roberto de Cueto Legazpi presentó su renuncia al cargo de subgobernador del Banco de México por motivos de salud con efectos a partir del 30 de noviembre. El escritor, diplomático y académico mexicano Fernando del Paso, autor del libro Noticias del Imperio, falleció este miércoles a los 83 años. Que el boxeo pueda entrar al programa de los Juegos Paralímpicos es el objetivo final y el Consejo Mundial del Boxeo ya trabaja en ello, comentó el presidente del organismo Mauricio Sulaiman. La conductora de televisión Andrea Legarreta prestará su voz para la versión en español de la película infantil Parque Mágico, al igual que su esposo, el cantante mexicano Eric Rubin, y sus dos hijas, lo que representa el primer trabajo juntos como familia. Notimex, comunicación global.